En el electoral finalmente hay un procedimiento sancionador para aquellos partidos políticos candidatos que incumplan con las instituciones de la ley y lo que se debe buscar es que el fiscal sea autónomo para garantizar que se castigue o sobre todo para que en las campañas no se incurra en irregularidades en el proceso electoral pensando que tenga un fiscal a modo en el futuro que no me va a sancionar. Entonces tenemos que garantizar la autonomía de la fiscalía electoral como también debo garantizar la autonomía de la fiscalía.